3, 2, 1... Vas a perder... ¡Bien! ¡Bien! ¡Una espada de madera! ¡Oh sí, nena! ¡Una espada de diamante! Ahí con todo el flow, chaval ¡Bien! ¡Me están disparando! ¡Normal! ¡Escóndete! ¡Que te matan! Sí, sí Acabo de pillar una flecha Muy bien A ver, a ver, ¿eh? Que subo para arriba Va demasiado cheto, me han dicho, ¿no? Yo... ¡Qué va! Imaginaciones tuyas, hermano ¡Que me tengo otra flecha! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que no sé quién... Alguien está tirando flechas Sí, sí, pero tú dónde estás Yo estoy en tu historia ¡Vale, ya! ¡Ya! ¡Ay, eh! ¡No! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Dio! Que me han tirado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal! Estoy regalando flechas ¿Cuántas flechas tengo? ¡25, chaval! Soy el puto dios de las flechas Soy... Me llamaban el manco, tío El manco tirador ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, tenías... Tenían razón Hay otra flechita Hay otra flechita No Tiraco ¡Uy! Vale, a ver, ahí hay uno picando Podré tirarle Me comentan que no Aquí la peña, tío Juega con unas cartas, tío Que no... Que no son las mías, tío Que no, ¿no? Eeeeh... Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Uy, uy, loco ¡Pum! En la boca Está haciendo un puente, está haciendo un puente Arco, 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 arco Está haciendo un puente... Uy, ya se va Uy, chaval Toma, toma, toma ¡Uy! ¡No, tío, no! ¡No, tío! ¡Tío! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy puto gilipollas, tío! Pero ¿cómo se tenés gilipollas? Tranquilo, tengo el cuaque pro Y ahora... Yo me puedo parar El cuaque pro Espada de diamantes ¡Oh, sí, nena! ¡Modre mía! Botas de oro encantadas Ten cuidado que te va a venir el otro, tío No, no, estás buena, estás buena Voy a pasar a tu isla, ¿vale? Vamos Venga, va ¿Dónde está que vi? Eh... Esto, esto Esto Me equipa el hacha encantada ¿Dónde estás? Creo que hay un timo aquí A un lado nuestro, tío Vigila a ver si no me tiran nada Pero para aquí quiero dos ¡Qué sé, tío! ¿Qué? Porque tú tienes... Porque tú tienes... ¡Botellas, botellas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Detrás, detrás! ¡Dale, dale, dale! ¿A quién? ¿Hay uno? ¡A que viene por detrás! ¿Quién? Ah, mira, ese es nuestro amigo ¡Ahí hay un pavo! ¡Hola, chaval! Que nos tira! Nuestro amigo, nuestro amigo que nos tira huevos, ¿sabes? Nos tira buenas de nieve, tío Le voy a asustar Cuidado, cuidado, cuidado Que me da, que me da Soy un gran colega de él, tío Estoy tirando experiencia, tío ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Me tira! Pero bueno, ¿y este tío? ¿Qué pasa? ¿Cuántos huevos tiene? ¿Cuántos huevos tiene, tío? Mira, me tiras solo un huevo, ¿eh? Solo... Toma, 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 toma ¡Puñal, toma! A la mierda todo, tío ¡Voy a ir para allá! ¡Eh, que me tira, que me tira! ¡Pero bueno! ¡Cuidado, cuidado, amigo! Ten cuidado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado, cuidado, que te la juegas Quiero disparar, tío ¿Quieres que...? Ven, 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 pues vamos para otro lado ¿Quieres arco y flecha, tío? ¿Te la has jugado, tío? ¡Eh, que viene! ¡Que viene! ¡Que está aquí! ¡Vale, dale, 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 dale! Tío, putos Mips y sus putas espadas Tengo uno que lo tengo al ladito, al ladito, al ladito Y seguramente venga por mí Así que... Tranqui, tranqui Vamos directo a coger los cofres Sí, sí Cuatro bloques Hacha, espada de diamante Estoy aquí, estoy aquí, estoy detrás tuya Toma Cuidado, cuidado, toma Tirar El chaval es un poco tonto Porque dispara, no dispara de lado, tío Dispara en plan de resto Toma, tienes un casco de diamante ahí Ahí en el suelo Uy, qué rico He flotado hacia arriba No sé cómo lo he hecho Pero... La magia, tío, de Minecraft Mira, mira, mira Viene, 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 viene Ten cuidado, ten cuidado Que está montando el puente Tienes... Tienes arco Sí Te voy a enseñar mi espada de diamante en plan Eh, hijos de puta Vení aquí Vamos, vamos Vente, 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 vente No me notas... Oh, qué buena ese cubo ahí Oh, oh Qué grande Vale, se ha metido en el agua Cuidado Vale, le doy un fichazo Tío Cuidado, cuidado Que cuidado, tío Me acabas de matar Joder, tío, de verdad La venganza La madre que te parió Antony, qué pollas, tío Que te has puesto en medio, capuño Yo estaba pescando Ahí tranquilito De domingo Pescando Ah, sí, sí te veo Vale, estás en el blanco Del otro fondo Yo estoy en el morado Sí, sí Enfrente tuyo Bueno Vale Yo te he visto, yo te he visto Bueno, pues buena suerte, compañero Espero que todo te vaya muy bien Sí, sí, de puta madre Qué mierda, tío No he elegido esto, tío Vale, caña de pescar El gorro Vale, vale, vale Lo que acabo de hacer Es muy bestia, tío Acabo de hacer una cosa Muy bestia, tío Acabo de matar a uno Tirarme directamente a su isla Ya le he matado Vale, voy a ver si te voy a buscar, tío Voy a ver si te voy a buscar ¡Oh! Tenía el kit 8, tío Tengo ¿Qué dices? Tengo el bicho en el kit 8, tío Que va Me ha tirado uno con No me jodas, tío Pues yo tengo el puto kit 8, tío Cuidado por detrás, eh Tienes uno ahí que está haciendo un puente Lo veo Vale Cuidado, cuidado Sí, sí, lo veo Lo veo tan aquí Madre mía, madre mía Madre mía Vale, vale, vale Se lanza Se lanza Se lo ha tirado Vale, 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 vale No hay nadie cerca Buah, tío Me cago en la vida de la gente, tío Se están chetando todos Y yo en esta isla Ya, sí, he mirado En la mía, ¿no? En la mía todavía no he cogido cosas Parezco tonto Hay dos que se están peleando ahí Voy a bajar abajo Esta es mi isla, tío Vale, vale Vale, otra manzana dorada Un arco Vale No hay ni nada Hay otros que se están pegando ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos jugadores quedan? Vale Bueno, es que En la que tienes a tu A tu derecha O sea, detrás tuya Sí Se están pegando ahí Que flipas Hay dos ahí pegándose Sí, sí, sí A ver si tiro Bueno, ya sería ser un puto dios del Minecraft Si hago esto, ¿no? Pero Que por poder Podría caber la posibilidad Y uy, el otro Ahora, 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 ahora Uf Uf, están pasando al lado, tío Sí, sí, sí Uf, qué va, tío Se escapó Bueno, pues Voy a ver ¿Qué tengo? ¿Cuántas flechas tengo? Nueve Tengo nueve flechas Pues voy a ir a por el Le doy ¡Uf! Flechaza No, tiene arco parece Sí, sí tiene Sí, sí tiene Confirmamos Me han puesto más nervioso Hacer algo Una cosa súper rara Está haciendo un puente Está haciendo un puente Sí, sí, sí Lo veo Uf Deja, deja de tirar Sí, sí Se está quedando las flechas Se ha hecho una muralla Se va a cerrar el arco ¿Saltas, tío? Pum En la boca Pum En la boca Uy Me he quedado sin flechas Putada Salta Vamos Vamos Epiquísimo Epiquísimo Está tocado Está muy chetao Está muy chetao Está muy chetao Está muy chetao ¡No! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón, chaval! Vale, a ver, te momento Tienes a uno que se está viniendo Pero Está muy lejos Sí Es tú y él Está muy lejos Está en el rojo Está en el rojo No, yo no veo nada Estoy cogiendo objetos Dime cuánto está Vale, pues no, no, no Se está acercando Se está acercando Cuidado, cuidado, cuidado Enfrente tuya Enfrente tuya Enfrente tuya Enfrente tuya Vale, 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 vale Vale Está debajo Está debajo Vale, vale, vale Le he matado Le he matado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Pasa a mí En cuanto puedas, tío Pasa Espera, estoy cogiendo cosas Vale Dos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Cuidado Creo que te llega uno, eh Bueno, acá yo Acabo de ver uno caer ahí Espera, espera, espera ¿Lol? He matado a uno Que ha matado al otro Lol O sea Acabo de matar a uno Sí Que luego mató a otro ¿Sabes? Mientras Su flecha Llegaba hacia el otro Y yo ya había matado al otro O sea No sé si me entiendes Bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí Joder Y yo como bueno Pero se quedó todos mis objetos, tío Vale, si me haces sitio Subo contigo Nos quedamos allí Vale Vale, sí Es que no sé si los dos hasta el final, tío Oh, sí, sí, puedo Ya tienes sitio Tío, es que Es que va a venir esto Y me va a tirar con flechas, tío Tío, 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 tío Cuidado 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 Avísame, tío Claro, claro Como te estoy mirando todo el rato Como tú eres mi centro de atención Vamos a la playa A mí me gusta bailar Tío, ¿qué pillaré? ¿Bloques o qué? Va, bloques, venga Yo bloque ¿Puedes creer que no he comido? ¿No has comido? Si son las siete Ya no sé ¿Qué haces jugando conmigo? A las siete de la tarde ¿Qué vas a comer ahora o qué? No lo sé Cuando me entre hambre Yo qué sé, tío ¿Ah, no tienes hambre? Es que vivir solo es una mierda Porque me tengo que hacer la comida Yo me la hago igual viviendo con Peña Bueno, con Peña Como si hubiese aquí con colegas ¿Sabes? Con Peña Con Peña viviendo con... Con mi mami Con la queche Con la peña Ahí montándome piezas Pues tengo un pico Y tengo una caña Mira, pues tírala A ver si matas a alguien Como me mataste a mí Hace unas partidas Tengo ¿Voy a tu isla o qué hago, tío? Pues como veas Yo tengo aquí Para darte Amor Digo... ¿Qué cojones? A ver A ver Vale, voy a hacerme aquí Desde aquí, tío El puente Ese hombre tiene arco Vigila un poquito, tío Para mi isla A ver, a ver Voy a vigilar un poco ¿Tienen algo? Pues es que se me ha perdido uno delante Y no sé si está arriba Si te va a atacar o no Se me ha perdido uno Que tenías justo delante Vale, que vaya Estás aquí Sí, pero voy a volver Y a ver si me lo pillo Por sorpresa Ah, vale Pensé que estaba haciendo puente ¿Tengo más bloques? Sí Por aquí Vale Se acaba de caer uno Ahí derrises De jaz De jaz Uh Sí, sí, sí Te he visto ahí Que casi Toma, toma 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 Este pico para mí Te da, te da un Hostia, quiero, tío Ah, y aquí Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Hola, chaval Venga ¿Qué hay? Las bolas para mí Una bota de diamante Por si quieres A ver, a ver, a ver A ver Sico Vale, ¿qué hacemos? Ten cuidado Porque voy a empezar a disparar Voy a empezar a disparar Échate para atrás Vale, vale Muy bien, muy bien Grande Espera, espera, espera Vale Vale Que piense que no tenemos flechas Ese Que se está haciendo el puente Que piense que no tenemos Ya, ya, ya Y ahora Cuando lo está haciendo ya Fallo la flecha Por eso es gilipollas Falla la flecha Muy bien Y falla la flecha Lo típico Vale La próxima Bien detalle ¿Tienes arco? Sí, tengo arco Hay 25 flechas Vale ¿Arriba hay cofre o algo? No Voy a ir a su isla, eh Voy a ir a matarle Porque quedamos 5 Veo a 4 Y me falta 1 Vale Vale, quedamos 4 Vale, ya Quedan esos 2 Que se están peleando Y nosotros Así que Vale, queda 1, tío Vamos a por él No Y me caigo, tío Y me caigo ¿Cómo puedo ser tan tonto? No me lo creo, tío De verdad Vale, pues ya está ¿Ha ganado? Sí Vamos, vamos, loco Con putas bolas de nieve, tío ¿En serio? No he visto, tío La mierda Le tiré como 20 putas bolas de nieve LOL